No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto al llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo imposible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Podemos jurarlo amando hasta la muerte Y si los muertos aman después de muerto Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos Lo escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Varios compañeros amigos del alma Oigan eso para ustedes Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver de mi cadáver Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brota de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Una luz Y que todo el alma llena De nuestro amor Encontrando ¿Vamos a decir algo? No, vamos a llegar